Música 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 Sube el piano en moto Sube el piano en moto Sube el piano en moto Mi casa conocido, la voz amelor Sube el piano en moto Y la guardará el secreto de otro Música Música Súbete a mi moto, tú me has conocido, amántamelo. Súbete a mi moto, ella guardará, sin secreto de no, no es de no. Súbete a mi moto, tú me has conocido, amántamelo. Súbete a mi moto, ella guardará, sin secreto de no, no es de no. Gracias.